¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda de 182MX en un capítulo más de Uncharted 4 Y bueno, seguramente van a escuchar ahí un ruidillo de fondo Pero es que está trabajando la impresora chicos Entonces, pues no la puedo detener Porque si no luego ya hacen mal las figuras, ¿vale? ¿Quiénes crees que sean estos tipos? Ya, esto ya lo... Son traidores, creo Creo que Avery, Thomas Chu, intentan asustarme De bueno que somos cazadores de tesoros insensibles Vale, ok, que hay que dar la vuelta por allá Bueno, puede salir por ambos, ¿no? Por ambos lados Eh, pues nada, estamos en la cueva Inicia capítulo 9 No hay nada por allá Hay que estar atentos Mira, lo sabía Era lo que les iba a decir Hay que estar atentos a estos sitios Porque te vas encontrando tesoros Que están algo escondidos Es que esto, de verdad chicos Jueguenlo, o juéguenlo en cuanto puedan Porque se ve increíble, ¿eh? No, 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 no Vámonos, vámonos Está bien, aguanta, vamos Chaval, pero tú ya lo dejaste más vencido Estos puentes claramente no cumplen las normas Seguro que sí No Ok, veo aquí Pero claro, no No hay nada Ok ¿Qué quieren que hagamos? Ok Porque hay que ir hasta acá Vale Y Vamos La verdad es que sí Hola, hola, hola Si Avery intenta ocultar su tesoro ¿Por qué involucrar a otro pirata? Tal vez lo veía como parte de su tripulación Tal vez le mandó una de esas cruces desandidas Sí Y tal vez Jue se llevó todo el tesoro para él No digas eso Bien Pronto lo averiguaremos Ok Yo creo que aquí no va a estar el tesoro, ¿no? Habrá otra pista, tal vez Porque al final creo que es un naufragio, ¿no? Lo que están buscando, entonces Ok, allá se ve que hay algo Vamos a ver si de este lado No, no hay nada Vámonos Acá se ve que hay un rompecabezas, ¿no? Un puzzle Un puzzle, como dicen Puzzle Uf, chaval Bueno, yo creo que ahora están más seguros Yo lo que veo es que están más seguros Ya, por si alguien les pisa los pies Mover esa roca va a ser Muy complicado, ¿eh? Ok, vemos que hay acá Vale, pero aquí Esto es un tipo de prueba ¿Desafío? Sí Algo que este tipo no superó Hagamos lo mejor A ver Lo gracioso es Chicos, si se ponen a pensar La primer puerta que abrió La abrió directamente Y pudo haber sucedido eso La verdad es que tuvo mucha suerte ¿Qué hay por acá? Nada Vale, no me gusta que no puedas usar la lámpara cuando tú quieras Pero bueno, vamos a ver ¿Qué hay? Un balde No hay agua por aquí O algo Con lo que Sí, claro Debe de haber Sí, sí, sí Ok Uy, me dio comezón acá En el codo ¿Qué? Vale ¿En serio? Vale Perfecto No sería mejor que lo colocarás tú Creo que sí podía subir por ahí Vale, no pasa nada Ok Bajan estas cosas Creo que sí es lo que hay que hacer Hay que ¿Hay algo ahí con las tres cruces? Sí Supongo que vemos a Jesús Nuestro buen ladrón Dimas Hola, hola ¿Qué pasó? HDR Dimas Dimas Dismas Dice Gestas Jesus Ok, a ver Entonces Vamos a acomodarlas a como están, ¿no? Supongo A ver Ahí está bien Sí, según yo A ver, a ver, a ver No, no, no Ay, Sam Dimas Dimas estaba a la izquierda de Jesús Bien ¿Listo? ¿Desde el frente o desde atrás? El frente Entonces sí, estaba a la izquierda Bien Eso es lo que veo Ok ¿Por qué no puedo? Ahí está Ahora sí Según yo sería así Vale Y ahora, chicos Les daría luz Ah, no, no, no Vale, vale Entiendo, creo A ver A ver, a ver, a ver Si aquí bajamos esta Ahí Luego Movemos a Supongo que Jesús es la más grande No, no Esta es la más grande Perdón Ok Vale Vale Sé que voy a hacer Sé que voy a hacer Vamos a bajar esta Ahí está Y ahora Vamos a Vamos a A ver Pasó algo que no tenía que pasar Ahí está Y ahora Y ahora vamos a bajar a esta Ahí No ¿No? Aunque claro A ver Pero la luz es la que me está sacando de onda Yo digo que hasta arriba Yo digo que hasta arriba Podríamos poner el balde de agua No me hace mucho sentido Pero a ver Pero a ver Vamos a ver Algo así Ok Sí, sí, sí Yo digo que sí Claro Es que la blanca Vale Vamos a separar esto Vamos a separar esto Uy Acércate Ok No, no, no Espera Me estoy complicando demasiado O sea, sé lo que tengo que hacer Ya entendí El El rompecabezas Mira Ahí Si ahí bajamos La cruz blanca Ahí está Ahora Acomodamos aquí Vale Y ahí bajamos La cruz negra Dios A ver ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si Ok Ya nada más A ver ¿Hay forma de hacer esto? Creo que sí Vamos a esconder Lo que estoy haciendo mal Es que tengo las dos Las tengo Ahí está Vamos a separarla Y ahora sí ¿No? Mira Pista Tranquilos Tranquilos No, no, no Esa no Ahí está Esta no Era Era esta Bajamos Bajamos esta Ahí está Le vamos a dar A esta Así Y luego Chicos Bajamos esta No Aún no Una vuelta más ¿No? No Eh Pero es esta Perdón Perdón Ahí Ahí Mira Ahí No Pero ahí Dios Ahí Perdón No sé Por qué No lo estaba viendo Eh Ahí Sí 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 A la derecha Sí Así está Eh Yo estoy casi seguro Que así es Así que No creo morir La verdad A ver La pista para que Lleva las cruces Hacia la luz Sí, claro No, es que Lo entendí perfectamente La verdad es que La verdad es que ¿Qué crees que probaba exactamente? ¿Llenaron un balde? Había que saber de San Dimas A quien apuesto que Elro y los demás De su tripulación Lucía No era una prueba tan difícil Tal vez No es la única ¿Qué querían probar? Bueno, no, no Yo creo que Lo que querían Era que le dieran Mira Recuerdo algo Claramente Que Que Jesús pedía agua Chicos Cuando Cuando lo crucificaron Entonces El balde de agua Podría ser eso Y simplemente Reconocer A Las personas Que Que Crucificaron Junto a él ¿No? Quien era el bueno Quien era el malo Y listo Lo que ellos creían Porque bueno Al final Es una época En donde no se vivió Hay muchos escritos Pero No todos son iguales ¿Vale? Mira Puedo ir por allá Pero antes de eso Vamos a echar un vistazo ¿A dónde voy a ir? No tengo ni idea Ah, mira La verdad No sé A ver Voy a brincar Hacia allá Bien puede haber Muerto Por el Por la distancia ¿No? Bien Supongo que Debemos llegar A ese puente roto Si Venga Había una caja Ahí arriba Yo creo que Si la vieron ¿No? Si Claro Uy 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 Ah, vale Vale, entiendo Ahí Uy Uy Aquí Vale Perfecto Ni mandado a ser Aquel ya saltó Directamente Ok No me hacen nada fácil ¿Verdad? Supongo que era más fácil Cuando los puentes Y pasarelas Estaban rotos Supongo que llegamos Unos cientos de años tarde A ver Está señalado El camino Ok Chaval También Esto Esto está viejo Y es Súper peligroso Supongo Ratas Oye Pero Pero que ratas ¿No? Espera Espera Ay Este es el mismo camino Esos ratas son conejos Chicos Ah, catacumbas Ah, tiene sentido Estamos bajo una catedral Pero Nada más Que ratas Son gigantescas Ah, que no hay nada más A ver Eh Dios ¿Qué vamos a hacer? Yo de aquí ya no veo nada Ahí No Solo el lugar Por el que venimos ¿Qué está viendo? Ok A ver Ah, mira, mira, mira Chaval ¿Será por acá arriba? No No puedo usar aquí No puedo usarla ¿Qué pretendes entonces? Si esta es una caída Obviamente voy a ¡Ay! Ya vi, ya vi Es ahí, mira Y luego arriba ¿No? Vale Eh, espera ¿Qué? Escucha ¿Algo interesante en los dormitorios? Nada excepto lápidas con inscripciones complejas Terminaron de excavar por la sala capitular Sí, señora Sí, señora Los sitios del noreste están al descubierto ¿Y qué hay del periómetro sur? Aún no Nos llevará un día a trasladar la grúa hasta allí Nadine Proceda Mientras desentierran algo sin la grúa Enviaré algunos hombres de inmediato Bien Rafe ¿Tuviste suerte con los manuscritos? ¿Podemos hablar? Manténme al tanto Sí, señora ¿Te enteraste? Hallaron un área contigua debajo de la catedral Ah, sí ¿La viste? No ¿Por qué? Porque no quedaba mucho de ella Luego de que ellos la hallaran Mis hombres abusaron un poco de la vida Sí, son unos brutos que destruyen todo a su parte Pero avanzaron más en dos días de lo que pudimos en meses ¿Avanzaron? No puedo analizar escombros Está bien Está bien Gracias Les diré que te avisen antes de tomar cualquier medida drástica O puedes decirle que esperen hasta que analice las pocas pistas que dejaron intactas No, no podemos esperar más tiempo Con todo respeto, en este ámbito tengo algo más de experiencia que tú, Nelly Ya lo intentamos a tu modo Mentira Solo quieres derrumbar este lugar desde que llegamos No Yo quería robar esa cruz mucho antes de que apareciera la subasta La misma subasta donde no estuvieron mis hombres para lidiar con imprevistos Era la forma más discreta de conseguir la cruz Pero en lugar de seguir mis instintos, te hice caso Y ahora tenemos competencia Bueno, no pensé que él aparecería O quizás tú lo querías atraer ¿Qué? ¿Por qué demonios haría eso? Porque crees que lo necesitas Y tal vez sea cierto El asunto es que estoy harta de ser sutil Si el tesoro está aquí, lo encontraremos Y si no, bueno Ya podemos ponerle fin Hey No es personal Por supuesto Te avisaré si hay novedades Vámonos antes de que hagan volar ese tesoro O empiecen a besarse Espera ¿Crees que ella tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave quiere atraerte Mientras no tenga la ventaja ¿Quién importa? No importa A ver, claro Es que suena muy lógico ¿De qué área anexada crees que estaban hablando? Debe ser alguna cámara latina Me asusté Es que ya acabó la impresora Ok Espero que se haya escuchado súper bien El diálogo entre ellos Le bajé un poquito más a mi voz Precisamente para que Pudieran subirle Pudieran subirle Y escuchar mejor esos diálogos Es que no puedo hacer más Ya no se le puede subir Es raro Mira Increíble Ahora me está yendo muy bien Con los Tesoros Venga Tenemos que Irnos Vamos Mira Acá hay ¿Qué hay acá? Nada Una caída tremenda Muy alta Para saltar ahí A menos que tengas un Trampolín Sí, claro Ah, rayos Espera ¿Tú Tienes un trampolín? Ojalá ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Por qué me lo sigue marcando? No lo sé L3 Vale Pista Ok Hay un camino Allá atrás ¿En serio Tengo que regresar? Monté un pulsador L1 Y pulsa Para subir o bajar La soga Ok, a ver L1 Bajamos un poco Ah, vale Vale Mira Ahora sí, chicos Vamos hacia atrás Y hacia adelante Y brincamos ¡No! A ver Según yo Según yo brinqué Ok Pues sabemos hacia dónde es ¿No? Según yo Vale Ahora sí Me balanceo Uf Es que si era aquí Era aquí Pero Qué tonto, ¿no? Vale Perfecto Y ahora sí Tiramos esto Excelente Excelente Bien Pero ya lo hubiera acomodado ¿No? También está esperando A que yo haga todo Uf Chaval Que suelto, ¿no? A ver ¿Puedo ir por ahí o por ahí? Vamos a ver por aquí Bien ¿Qué es esto? Ah, claro Es que Sí, sí, sí Todo eso para llegar aquí Vale Y es que no se podía subir O sea, no había otra manera ¿Y esto? Bueno Un poco de lo mismo Hay que saber ubicarse un poco, ¿eh? Debo decir Es mucho más sofisticada De lo que esperaba Estoy de acuerdo Debe haber tomado años Construirla No escatimaron gastos Para ocultar 400 millones El puente está roto Hay que buscar otra forma De cruzar Otra forma de cruzar Pues es que sería por allá Pero Ah, mira, mira Veremos qué pasa Veremos qué pasa Dice el otro Pues lo aguanta, ¿no? A ver Seguramente lo vamos a necesitar ¿No? Por acá Es muy probable Es que, claro Si la ponemos acá A ver Yo la bajaría Yo la bajaría Podemos enganchar Las cuerdas a esto Eso Ok Y la pondría aquí Lo más cercano A esto Ahí ¿No? A ver ahora Si yo bajo Ok, mira Sí llego, ¿eh? Vamos a ver Si me balance así Creo poder llegar, ¿eh? Vamos La verdad No estaba seguro De que eso funcionara Chaval Pues hay que darle la vuelta Chaval Chaval, ¿qué es esto? Si este lugar Nos estuviera cayendo a pedazos Seguro que estaríamos atrapados De nuevo Es enorme Esto debe haber sido otra prueba Se desmoronó hacia el océano Bien, supongo que ahora la prueba es Cómo diarlos llegar al otro lado Quizá hay abajo, a ver Ven amigo Creo que vi Mira Chaval Chaval Tiene una nota, ¿no? Es esto Dice Vamos a leer Que conste que yo Capitán del Don Soy un incrédulo Un crédulo imbécil Todo comenzó con la cruz Un mensaje críptico De mi viejo compatriota He logrado sobrevivir Luego de que me dejaran abandonado Que el mismísimo Dios Te maldiga Henry Avery Y que mi fantasma Te persiga por el resto de tus días Tengo la pierna rota Y mi tripulación demasiado cobarde Para poner un pie En estas malditas cavernas Ok ¿Quién pensaría que mis acciones Me conducirían hasta aquí? Vale Quiso entrar Pero Cuando se rompió la pierna Nadie lo escuchó, chicos Entonces Murió Murió seguramente de hambre O algo parecido ¿No? Vamos Bueno Bueno Brinco Sub y baja de madera Dice Ah, oh Ya, ya, ya Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos, vamos Ok Si tú te subes ¿No? A ver Ah, ya vi, ya vi Es que es hacia un lado, chicos Vale Vamos a ver si llego Pues entonces Ayúdame Claro Claro, claro, claro Uf, chaval Es que hasta arriba Es que hasta arriba no voy a llegar Vale No Bien Lo logré Muy bien Ahora ¿Qué hay de mí? Bien Déjame echar un vistazo Genial Genial Solo Esperaré Hola, hola Vaya Vaya Increíble Vamos Que buena Esa Ah, mira Le puedo tirar la caja Le tiró la caja Y él va a pasar Muy fácil Bueno, de hecho Los dos Vamos Toma Uy, uy, uy No, no, no Vamos Es increíble esto De verdad Chicos Lo voy a dejar por aquí Porque En este momento Preferiría otra trampa mortal En este momento Espero que estemos cerca del final Vamos Sí, porque si no Se tarda mucho en subir Así que nada, chicos Un saludo Pórtense bien Pero vamos a ver, Drake Puedes voltear para acá Adiós